Hola Binario, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo hacer uso de una vista de tipo Form. Seguramente ya lo has experimentado, pero mira, sucede algo bien interesante. Te estoy mostrando aquí que yo hice un formulario para agregar registros. ¿Y qué sucede? Cuando yo le doy guardar a toda mi información, me regresa a la vista principal. Entonces el usuario pierde ese registro si es que yo no lo tengo ordenado correctamente. Y además le estamos dando un paso adicional a nuestro usuario. Cuando le da a guardar, lo interesante sería que me muestre como un resumen de ese registro que acaba de agregar. Entonces, para eso vamos a hacer uso del form. Para mí se me hace súper, súper práctico. Recuerden que siempre hay que pensar en la usabilidad y hacerle la vida más fácil a nuestro usuario. Si tú quieres aprender más sobre la vista Form, que se me hace súper interesante. Yo la descubrí porque me lo pidieron como requerimiento y estuve investigando. Y bueno, se me hizo muy, muy práctico. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Saben que yo adoro mucho esta comunidad. Y que sobre todo me digas ahí en los comentarios. Hey Axel, hey Binario, me sirvió. Eso para mí me da muchísima alegría. Y sobre todo me motiva a seguir generando este tipo de videos. Si yo no tuviera buen feedback de parte de ustedes, de mi comunidad. Seguramente ya no estaría creando contenido de AppSheet. Y les enseñaría otro tipo de tecnología. Pero como veo que les está gustando. Pues bueno, aquí les estoy enseñando y compartiendo lo que yo voy explorando, investigando. Y bueno, no me gusta quedármelo. Sino compartirlo con todos ustedes, mis binarios favoritos. Bueno, sin más, vámonos a nuestra AppSheet. Pero antes, antes, yo quiero que te suscribas. Porque así no te vas a perder nada de lo que te estoy compartiendo aquí en este canal. O me regales un like. Me recomiendes a algún emprendedor que quiera hacer su aplicación sin saber programar. Sin más, vámonos ahora sí a nuestra AppSheet. Bien, vamos a iniciar. Cuando le damos clic aquí en pedidos. Podemos ver todos los pedidos que hemos hecho a través de todo mi emprendimiento, ¿verdad? Cuando le doy más, pues se habilita la opción de capturar un nuevo pedido. Pero, ¿qué me han dicho mis usuarios? Que bueno, cuando le dan pedidos es porque quieren capturar un nuevo pedido. Entonces, esta vista la vamos a migrar al menú. Por lo tanto, yo lo voy a hacer manual. Va a ser el número 7. Y le voy a decir, vamos a ver qué vista tiene aquí. Seguramente se llama en pedidos, Order Header. ¿Ok? Así se llama mi vista. ¿Ok? Donde está la vista y cómo la voy a identificar aquí? Como pedidos. Muy bien. Voy a copiar este mismo formato. Y entonces, la imagen voy a subirla aquí en el Drive. Todo esto lo estoy haciendo manual. Sabes que ustedes lo pueden mejorar. ¿Ok? Voy a aquí seguramente guardé algo. Bueno, no sé si la exporté. Voy a exportar esta, ¿verdad? Le voy a dar Exportar. Y la voy a guardar en el escritorio como Sales. Le voy a dar Sí. Y entonces, aquí esperamos a que se copie. ¿Ok? Ahí está guardándose Sales. Por lo tanto, aquí le voy a dar Sales. Todo esto lo podría evitar generándome un modulito nuevo. Pero bueno, como casi no agrego opciones, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Mi menú interactivo, ¿verdad? Entonces, espero a que se sincronice. Y entonces, ya tengo mi opción. O bueno, debería tener mi opción. Aquí en... ¿Cómo se debería llamar? Pedidos. Y Order Sales. Bien. Esperamos ahí. Como yo hice un modulito aquí de permiso. Seguramente aquí. Le voy a dar el modulito. Esto que ya vimos ahí. Está apareciendo la carta. Entonces, si le doy en Pedidos. Necesito que lo vea el administrador. Le voy a dar Guardar. Le voy a dar Sincronizar. Miren, ese modulito de permiso sí lo hice. Y no he hecho el otro que agreguelos de manera automática. Pero bueno, ya tengo aquí Pedidos. Por lo tanto, esta de Pedidos me lleva a esta misma. Entonces, ya sea que le dé aquí o le dé aquí. Entonces, esta ya no la necesito en esta opción. Por lo tanto, voy a agregar en UX. Fíjense. Le voy a dar New. Y aquí le voy a dar Nuevo Pedido. ¿Ok? Solo va a ser para Nuevo Pedido. Y va a ser en Order Header. Está interesante esto. Porque aquí le voy a seleccionar la vista form. Lo que les decía en el video. Entonces, le voy a dar en automático Save. Y está algo interesante aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo le agrego de tipo Save. o le puedo colocar de otro tipo. En automático, fíjense. Cuando mi usuario viene aquí. Bueno, esta de Pedidos se va a ir. Entonces, esta de Order. Esta. Dándole clic aquí. Yo le debería decir que ahora es de tipo Ref. Porque ya no quiero que aparezca ahí. Y esta nueva. ¿Verdad? La que hice aquí. Esta de Pedido. Nuevo Pedido. Le voy a dar clic aquí. Para que me lleve a la vista. Y le voy a configurar el Display. Eh, nuevo. ¿Verdad? Vamos a mejorar la experiencia. Ah, bueno. Aquí sería algo como Store. Tenía como una. Ah, o le voy a poner Sale. No. Era como un carrito, ¿no? Grocery. A ver si aparece. Miren. Voy a ponerle este carrito que tenía. Y le voy a pedir. Le voy a decir. Nuevo Pedido. ¿Verdad? Le voy a dar Save. Y entonces. Ya tengo mi. Nuevo Pedido. Bueno, mi nuevo. Opción. Espero a que se guarde. Y está interesante. Porque vamos a mejorar muchísimo esto. También voy a hacer. Algo que me han pedido mucho. Y aprovecho este video. Para. Le está dando mucho error. Para la suma. Del total de todos mis items. Entonces ahorita vamos a mejorar esto. Aquí está el nuevo pedido. ¿Verdad? Y entonces. Cuando le doy nuevo pedido. Automáticamente. Me lleva a la opción. De dar nuevo pedido. Estaba creo que hasta la izquierda. Ok. Aquí está. Y entonces. Bueno. Ya aquí podría. Yo configurar. Más opciones. Cuando le doy nuevo pedido. Fíjense. Ya me aparece. El cliente. El método de pago. Y el agregar artículos. ¿No? Cuando yo agrego un artículo. Por ejemplo. Este. Y le doy que sean dos. Me calcula. El amount. ¿Verdad? Pero fíjense. Cuando le doy. Ya terminé de capturar. ¿Verdad? Todos mis pedidos. O todos mis artículos. Le doy el cliente. Fíjense. Le voy a dar cash. Y el cliente. Le voy a decir. Este de consumo. Interno con costo. ¿Ok? Y cuando le doy guardar. Fíjense. Y me voy a mis pedidos. Ahora. Tengo que esperar. A que se sincronice. Este total. ¿Verdad? Vamos a sincronizarlo. Y entonces. Ahí mi cliente. Yo le podría decir. Ah son. Ahorita espérame tantito. Voy a ver que. AppSheet. O mi aplicación. Salmex. Me calcule el costo. Entonces. Fíjense. Es tardado. ¿Por qué? Porque está haciendo. Esa formulita. También. Entonces. Vamos a mejorar. Ese aspecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita les comento. Ahí me dice. Ah bueno. Son 110. Pero. Podríamos mejorar eso. Le vamos a dar. Eliminar. Porque es un registro de prueba. Muy bien. Y vamos a hacer eso. Vamos a ir a data. Que es algo que me estuvieron preguntando. Bastante. Y en order header. Vamos a hacer order header. Aquí. Vamos a ir. En view columns. Y en. Esta partecita. Del total net. Vamos a eliminar. Esta fórmula. Del autocomputer. Ok. No la vamos a ocupar más. Le vamos a dar. Don't. Ok. Y vamos a generar. Una columna virtual. Vamos a colocar. Aquí. El. ¿Cómo se llamaba? O más bien. ¿Cómo se llama? Porque no he eliminado la columna. Y no la pienso eliminar. Porque es parte ya de mi estructura. Total net. Vamos a colocar. Add virtual column. Y le vamos a dar. Total net. ¿Verdad? Total net. Y le voy a dar virtual. Ok. Como pueden ver. Ya ha crecido bastante. Mi aplicación. Y aquí voy a generar. Pues una opción. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a. Esta formulita. Por. Si acaso. Esta formulita. Que estoy haciendo. Y ahora. Voy a ir a. A colocar. En esta formulita. Una. Suma. Ok. Una suma virtual. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Entonces. Voy a colocarle un. Si un. Abro. Y cierro paréntesis. Ok. ¿De dónde me va a estar sumando? Me va a sumar. Voy a hacer un select. Voy a abrir. Y cerrar paréntesis. Recuerden que esto es súper importante. El abrir y cerrar paréntesis. ¿Verdad? Ahí estoy abriendo y cerrando. Ok. ¿Qué voy a ir a obtener? O más bien. Mi tabla. ¿Cuál es mi tabla? En este caso. Es. Aquí está. Order header. Es la cabecera. Y entonces. Esta es order details. Donde tengo los subtotales. ¿Verdad? Entonces. Va a ser. Order. Details. Esta es una manera de calcularlo. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Y que voy a ir. Que quiero obtener. El amount. ¿Verdad? Entonces. Aquí voy a colocar. Amount. Muy bien. Le voy a dar aquí coma. Que va a ser mi condición. Y que es lo que enlaza. Entre order details. Y order header. Pues es order id. ¿Verdad? Entonces. Aquí voy a colocar. Order id. Voy a darle. Dis. Ah perdón. Guión bajo. Dis row. Punto. Bueno. Podría darle aquí. Order id. Ok. Y contra qué columna. Se va a relacionar. Suena un poco raro. Pero también contra order id. Porque recuerden. Que es un campo compartido. Aquí tengo order id. Y aquí order id. Muy bien. No me marca error. Por lo tanto. Le voy a dar save. Le voy a dar don't. Ahora. Esperamos aquí. Nuevo pedido. Ya es el nuevo formulario. Capturo el cliente. ¿Verdad? Le digo. El método de pago. Le voy a dar. Los artículos. Para eso voy a generar. Varias líneas. Por ejemplo. Ahí 165. Voy a generar. Otro producto. ¿Verdad? Este solo dos. Y le voy a dar guardar. Me dice que ya no tengo. Cantidad. O dato incorrecto. A ver. Ahí está. Solo tengo uno en inventario. A ver mejor. Ajo. A ver si tengo de ese más. Cuatro. Le voy a dar ahí. Listo. Ya tengo ahí mi. De manera automática. Yo ya tengo mi total. Dice total net virtual. ¿Verdad? Porque aquí yo tuve que haber modificado. En el total virtual. Aquí. Que dijera. Total. Entonces le voy a dar clic aquí. Como total. Le voy a dar save. Y este total. Yo ya no necesitaría mostrarlo. ¿Verdad? Porque. Pues ya lo muestro. En la parte de abajo. Entonces. Cargo mi cliente. Mi método de pago. Y agregar. Muy bien. Entonces agrego. Los jalapeños. Voy a agregar dos. Y voy a agregar otro producto más. La salsa bola. Voy a agregar cuatro. Muy bien. Le voy a dar guardar. Ya cuando no quiero agregar más productos. Le doy cancelar. Y listo. Yo ya tengo ahí mi total. De trescientos setenta. De manera automática. Ya ahora. Ya tenemos la manera. Como más. Recomendable. Para hacer el cálculo. De. El total. ¿No? De nuestros pedidos. Incluso si nos vamos a nuestros pedidos. Podemos ver que aquí ya no podemos ver el total. Bueno. Eso se puede solucionar. ¿Verdad? Aquí en. Se llama. Order header. Bueno. Ahora que ya no me lo sume por. Total net. Sino por el. ¿Vale? Y aquí. El nuevo campo virtual. Y entonces. Listo. Volvemos a tener. Nuestra. Vista. Como la teníamos. Sin afectación. Binario. Está súper interesante. A mí me gustó mucho. Porque me hizo la vida más práctica. O bueno. A mi usuario. Le hizo la vida más práctica. Aquí te estoy recomendando. Otro video. Que puede ser. De tu gusto. Aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte. Y nos vemos. En la siguiente. Cuídate mucho. Mi binario favorito. Aplausos. Aplausos.